Bueno, mira, aquí ya te terminé esta carrera y ya tienes esta división. ¿Cómo? Vas a repetir en cada tira 40 veces, o sea, 40 carreras. Yo traté de hacerlo con menos y la trenza se te coge con más y se te suelta. Entonces tiene que ser 40 carreras para que te arme bien el tejido. Entonces yo te voy a mostrar al final las tiras hechas, pero aquí lo vamos a dejar para que tú puedas, para que yo te pueda empezar las otras y no sea algo, un tutorial larguísimo. Entonces aquí ya hemos hecho la primera separación y tenemos esto. Luego voy a empezar la segunda separación. Bueno, vamos a suponer que tú has acabado tus 40 tiras. Cortas largo. Tienes que cortar largo y aquí sí es importante que cortas largo. Ahora, si tú quieres hacerte tres bolitas y guardarlas para desperdiciar menos lana, puedes, pero se te puede enredar el tejido. Si eres principiante, no lo hagas. Y aquí le haces así, casi un nudito. No le haces nudo, le haces algo que lo contenga nomás, ¿sí? O sea, algo muy suavecito. Entonces déjase este. Entonces tengo esta parte. ¿Por qué va a ser esto? Esto me va a ayudar. En esta, yo todavía, esto pertenece al cuerpo. A las, digamos, es la última, es la catorciava carrera. Entonces, cuando yo comience a contar mis 40 carreras, porque cuando estás más adelante, ya no te acuerdas si has hecho 10, 15. Puede ser que algunas sí o que tengan el marcador de carreras. Pero ya sabes que esta no la puedes contar. Esta de ninguna manera es la número uno. Si quieres, te puedes poner otro marcador acá también. Porque mira, la número uno es esta. Aunque parece, aunque parece que no, esta es la número uno. Entonces, pero tú puedes empezar a contar de aquí uno, dos, tres, cuatro, y así hasta llegar a 40 carreras. Va a ser bien importante que tengas 40 carreras. Entonces, esta no es la número uno. Esta es la número uno. Esta es la uno, esta es la dos, esta es la tres. Y aquí la uno parece parte de este tejido. Por eso es importante el marcador. Si no te sientes cómoda, tú puedes poner otro marcador aquí, pero no sé. A mí me funcionó con uno solo y bien. O sea, esta es la número uno y no parece. ¿Te das cuenta? Entonces, tendrías que poner el marcador acá abajo. Pero yo te sugiero hacer esto. Pones tu marcador en este costado. Y tú comienzas a contar para tus 40 carreras desde aquí adentro. Una, dos, tres. Y así continúas sucesivamente. Bueno, vamos a empezar a hacer la siguiente tira. Siempre largo. Haces esto. Haces así. Bueno, vas a meter aquí. Vas a agarrar tu, este, como este listón que hemos hecho. Y vas a tener cuidado de separar los hilos porque tú vas a tejer con el largo. Y si no tienes este cuidado, a veces comienzas a tejer el chiquito. Entonces, haces así y tejes. Esa es tu primera cadena. Una, dos, tres. Y luego haces así. Vuelves a tejer. Un punto entero. El punto, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Dos puntos enteros. Tres puntos enteros. Y tejo mi primer. Mi primera figurita. Y ahí va. Uno. Dos. Tres. Y aquí va. Una. Dos. El tercer punto entero. De mi segunda figurita. Tengo que dividir en cuatro siempre. Esta va a ser la tercera. Y aquí está. Una. Dos. Tres. Esta va a ser la cuarta. Entonces, puedes contar. ¿Ves? Una. Dos. Tres. Aquí es más fácil porque no te está quedando planito. Como te queda en este. Entonces, tienes una. Dos. Tres. Voy a comenzar mi cuarto punto. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Tres. Y ya hice mi cuarto punto. Perdón, ¿ves? Aquí en este, como ya es tu cuarto punto, mira, yo iba a cometer un error. He hecho mi cuarto punto, voy a hacer esto. Voy a hacer así, porque de ahí voy a empezar a voltear, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar otro marcador para saber que este es la carrera del cuerpo y realmente acabo de terminar la primera carrera de las 40 que tengo que hacer. Entonces, hago tres, volteo y comienzo a tejer mi segunda tira de la bufanda para hacer la trenza. Entonces, el punto lo vas a hacer, lo haces tanto que ya lo haces con los ojos cerrados, mira. Se hace automáticamente y creo que es un punto que es muy común, o sea, no es ninguna novedad el punto, yo creo. Entonces, muchas, segurísimo que lo saben hacer. Entonces, lo que tienes que tener cuidado es que cada tira es de cuatro figuras. Por eso es que tenemos que tener 40 cadenas. Si tengo 44, una tira me quedaría con una figura más. Si tengo 48, igual, tendría que tener 52 para volver a tener un número par en las cadenas. Eh, perdón, en las tiras. Entonces, por eso es importante que le pongas 40. Y aquí estoy volviendo a llegar al final. Tengo marcado esto, eso me ayuda. Volteo y sigo haciendo mi tira. Yo ya he avanzado otro, donde te voy a mostrar las tiras terminadas, para que no sea largo. Y así vas a tejer todo sucesivamente. Acuérdate que cuando unes uno a otro, solo tienes que pasarlo. Pero al final, sí, haces un medio punto siempre. Para poder arrancar la siguiente carrera. Así tejes hasta el final de tu carrera. Bueno, mira, ves aquí. Digamos que ya hice mis 40 carreras. Y que ya voy a terminar. Entonces, ¿qué haces? Sacas así un poquito. Cortas un hilo largo. Y lo cierras. No lo vas a cerrar fuerte, sino así nomás. Así. Entonces, ya aquí, ¿te das cuenta? Estoy dividiendo las, las, eh, las tiras. Bueno, voy a comenzar mi tercera tira. Ahora hago esto. Siempre la colita larga. Lo ajusto un poco. Quise un poquito así. Ok. ¿Y dónde voy a comenzar? Tengo esta. En estas tres, no. En la siguiente, voy a entrar ahí. Y voy a fijarme. Voy a separar el hilo chiquito del grande porque es bien fácil equivocarte. Y voy a empezar así. Jalo mi, este. Y comienzo. Comienzo con el largo. Me cercioro que es el largo y hago así. Si se te sale un poco, no importa. Después lo puedes jalar, ¿ves? Uno. Ese es el uno. Dos. Tres. Y vas a hacer tus tres puntos enteros para formar tu última tira. Es bien importante que tengas 40 cadenas porque si no se te va a salir, se te va a deshacer el tejido. Ahorita te voy a enseñar algo para que te des cuenta. Y así continúas haciendo, separando. ¿Ves? Ahí has hecho tu primer punto. Ahora estás haciendo, o mejor dicho, tu primera figura. Ahora estás haciendo tu segunda figura. Esta es la tercera figura. Agarro ahí. Y ya voy a hacer la cuarta. Si tengo una más o una menos, toca desatar todo y comenzar de nuevo. Por eso es importante las 40 cadenas. Y hacer como te dije desde el principio. Entonces haces así. Y así. Aquí haces distinto. ¿Te acuerdas cómo era? Así. Y haces una, dos, tres. Volteas el tejido. Y en esta comienzas a hacer tu figura. Esta primera separación te va a costar un poco. Pero después ya va a ser todo el tejido. Va a ser súper fácil. Te vas a dar cuenta por qué. Entonces haces una, dos, tres. Y vuelves a hacer. Ahora te voy a dar unas guías. Cuando te muestre ya las tiras acabadas. Para que te ayuden a no equivocarte. Por eso es importante que si los tutoriales son un poco largos, los vean todos. Porque a veces me escriben y me dicen, ay, falta esto, falta aquello. Pero realmente vale la pena aplicar, apretar el playlist y mirar todos los tutoriales. Entonces ahí el trabajo te sale perfecto. Porque si solo miras uno y el resto lo adivinas, es bien posible que no quedes contenta como te está quedando. Por eso es que trato de enseñar, aunque sea largo, pero todo completo y no me guardo ningún secreto. Entonces aquí está, ves, aquí voy a hacer así. Y estoy haciendo mi siguiente tira. Y continúas haciendo una, dos, tres, volteas. Y ahí vas a meter para hacer tus tres puntos enteros. Y vas a continuar haciendo hasta 40 carreras. Y vas a continuar haciendo hasta 40 carreras. Bueno, si haces más, ya tendrías que buscar la forma de hacer otro nudito de trenza. Ahora lo vamos a ver. Pero como yo lo he hecho, he desatado varias veces para hacer al menos la primera trenzada. Y me ha quedado bien así. Entonces por eso te estoy dando los números exactos. Tú le puedes variar, pero vas practicando y viendo cómo te sale. O si quieres hacerla toda solo trenzada, haces una tira larga. No haces los cuerpos que yo le hice. Pero a mí me gustaron mucho. Entonces por eso los hice. Bueno, aquí te estoy terminando prácticamente esta carrera. Y supongamos que aquí ya yo he hecho mis 40, ¿verdad? Entonces hago exactamente igual. Corto y paso. Entonces mira, ves, esto te va a quedar así. Un poco raro, ¿verdad? Pero no te preocupes. La trenza lo va a arreglar absolutamente todo. Aquí están tus tres tiras. Hemos comenzado tus tres tiras. Ahora yo he hecho en otra lana, ya he hecho las tiras para que el tutorial no sea larguísimo. Bueno, mira, yo ahora ya te he terminado las tiras. En la anterior te enseñé cómo separar, cómo dividirlas. Y aquí he hecho en otro color para que avancemos rápido. Una vez que tú has hecho 40 carreras para cada tira, ¿por qué te servía tener el imperdible para poder ir contando, como te enseñé? Y ahora otro truco. Cuando tienes las 40 aquí, has contado, el hilo te termina de este lado. Aquí cuando tengas las 40, el hilo te termina de este lado y aquí te termina de este lado. Si aquí estuviera aquí, es que tienes una más o una menos. Si lo tuvieras aquí, igual, una más o una menos. Es bien importante que tengas 40 carreras. Si tienes 41, no pasa nada. Puede ser 41. Entonces, ahora, en este material se dobla muchísimo más fácil. Esta es una mezcla de lana con algodón, que me encanta porque no pica nada, aunque esta tampoco pica. Pero vas a ver que la trenza va a ser ligeramente diferente. No sé si la cámara puede ponchar aquí y ver cómo son las trenzas. Yo quiero que te des cuenta que aquí hemos hecho una sola trenza. O sea, hemos hecho como un solo nudo. Ahora, si tú quisieras trenzarla completamente, haces todo hasta el final y terminas como te voy a enseñar. Pero aquí vamos a hacer una trenza para comenzar a hacer otro igual a este, como está en este tejido. Entonces, te voy a mostrar cómo trenzarlo. Bueno, aquí has hecho esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar... Siempre la primera te va a quedar un poquito más larga porque como la vas contando y la vas jalando, tiendes a tirar. Pero tienen que haber 40, aunque esta te haya parecido, pero es por lo que la manipulas. No es porque tenga más carreras. Bueno, entonces, ¿cómo comienzas? Agarras esto y pones así. ¿Cierto? La vas haciendo así. Luego agarras esto y pones así. ¿Cierto? ¿Verdad? Esto. Acá. Vas a ir jalando. Esto vas a ir acomodando poco a poco. Y esto va a ser así. Mira, ¿ves? Así. Está, te parece feo, ¿verdad? Pero no te preocupes. Vas a volverse bonito. Esto se te va a volver así. No importa. Tú le haces así. Vas a manipularla. Ahora, hay lanas. Si la lana es más tiesita, manipulas diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, esto está un poquito. Entonces, lo bajas así. Y, ¿qué va a suceder? Ya hiciste tu trencita. Entonces, ahora, tú vas a empezar a sujetar esto. ¿Por qué? Porque después, en estos puntos, tú le vas a dar una puntada. Para que no se te abra. Te voy a mostrar en la que ya está hecha, cómo se hace para que no se te abra. Ahora, quizá le pones otra aquí. Aquí sí vas a poner. Estas son bien importantes porque esta es la forma como vamos a unir. Ahora, estas son totalmente reversibles. Si las puntaditas se las das bonitas, te las vas a poder poner. No importa de qué lado caiga. Ahora, aquí vas a hacer esto. Solamente es para la unión. Vas a ponerla. Esto no puede quedar así, ¿no? Pero solamente para unir, esta la vamos a agarrar así. Ok. Una vez que la tienes así, fíjate. Quizá en esta vas a poder apreciarla más. Déjame manipular esta. ¿Ves? Una vez ahí ya está cosida, tú puedes ver que no se mueve porque le he dado puntadas. Tiene puntaditas. Te das cuenta, le he hecho puntadas. O sea, que se vea la flexibilidad de una trenza, pero no que se te abra y te deje un hueco inmenso. No. Por eso tienen puntaditas, ligeras puntadas. Para que te quede así. Una vez que has terminado esto, ¿ves? Te das cuenta que es solo un nudito. Vamos a arrancar a hacer esta unión. Para continuar luego con otra trenza. Entonces, porque esto te debe quedar, voy a tratar de acomodarlo lo más que pueda, aunque la mesa no es grande. Esto te tiene que quedar así, ¿ves? Tiene que tener, es así. Y esta figura se va a repetir tres veces. Te das cuenta, trenza y unión que le hace como un ovalado que me encantó y luego trenza. Ahora, si quieres le haces trenza, nada más. Tu tira tiene que ser este porte, 40 carreras, porque si le haces más, no vas a alcanzar a trenzar y te va a quedar, no te va a quedar bonito. Entonces, tienes que hacerlo así. Ahora te voy a enseñar cómo unir y empezar a hacer el cuerpo. ¡Gracias!